¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción RedLay? Esto que estáis viendo lo estoy grabando con la Surface Pro X y he conectado con un hub USB tipo C el micrófono Zoom que es este que veis aquí, lo voy a poner a un lado aunque suene quizá peor y también he conectado una webcam china, una webcam que no tiene gran calidad pero podéis ver que más o menos responde la webcam china y os enseño un poco como tengo un poco esto vamos a verlo aquí este es el hub que tengo aquí conectado aquí tenemos el micrófono y aquí tenemos la Surface el audio que estoy sacando es el audio del micrófono y hay otra cosita que estoy haciendo que es, estoy monitoreando la autonomía de la batería cosa que me interesa bastante ARM si es conocida por algo es por la autonomía de la batería así que he puesto un pequeño cronómetro que lo inicié ayer y llevo ya 22 horas 56 minutos 57 segundos y la batería ahora mismo está a un 18% de rendimiento OBS esta versión de 32 bits no es la ideal de hecho el procesador está al 74,9% o sea está petadísimo, petadísimo y lo que sí es otra constante en este equipo es que la calidad de las cámaras me parece muy buena aquí tenéis la cámara frontal de la Surface eso sí, el micrófono es este y esta es la webcam china que es una webcam muy barata que conseguí pero que no está nada mal me parece un equipo que está bastante, bastante bien los micrófonos tampoco son malos luego, luego si queréis, pues grabo otro vídeo con lo que son los micrófonos con lo cual, ya lo único que me falta es eso tener Windows 11 para tener ese emulador de X64 y seguro que la comunidad de OBS y más siendo software libre pues salgarán pronto esa versión ARM64 que estoy deseando que llegue y que va a llegar igual que Obsidian la tengo con ARM y otras aplicaciones que están funcionando sin problema Telegram, lectores de libros, etc. así que muy bien y muy interesante con Microsoft Edge que algo os he comentado en el podcast ayer grabé un podcast contándoos un poquito la experiencia y estoy muy contento y de hecho Microsoft Edge ahora mismo está siendo mi navegador por defecto en este equipo así que primerísimas impresiones hasta pronto bueno, acabo de ver el vídeo que he grabado he visto el vídeo que he grabado y vosotros lo habéis visto también que pega unos tirones importantes pero hay que tener en cuenta una cosa y lo que hay que tener en cuenta es que estaba tirando de la batería por cierto 23 horas 23 horas de batería y un 17% 16% si es cierto que cuando cuando estuve cuando encendí OBS que el procesador estaba como está al 70-80% la batería empezó a drenarse rápido pero me parece que 23 horas y le he estado dando el uso que yo le doy normalmente y todavía le quedaba un 16-17% seguro que si no hubiera usado OBS hubiera estado un 20 y tantos por ciento sin problema ¿qué es lo que he hecho ahora? en esta segunda prueba de vídeo pues lo que he hecho es que he conectado a la red eléctrica el equipo y lo he puesto en modo de máximo rendimiento y espero que el vídeo sea más fluido o no, no lo sé no lo sé a lo mejor sigue pegando tirones aunque yo he puesto en la configuración de batería máximo rendimiento es decir, que el equipo gaste batería a tope ahora no me importa porque ya lo he cargado lo siguiente que voy a hacer es cambiar la resolución si veo que sigue pegando tirones así que esta es la segunda prueba tercera prueba del vídeo ahora lo que he hecho es que mantengo la configuración de máximo rendimiento pero la salida de vídeo la he puesto a 1280 x 720 para el tipo de vídeos que yo hago que yo no soy tan exigente como el mítico camionero geek pues me da igual la cuestión es ver si va o si gano algo de fluidez supongo que al bajar la resolución de vídeo debería funcionar así sigo con la transición también con la webcam china que dentro de lo que cabe para ser una webcam baratuna el sonido tampoco es gran cosa noto la ganancia mucho inferior pues no me ha decepcionado mucho y el problema aquí obviamente el problema no es el hardware y eso quiero dejarlo bien claro el problema es el software el problema es que OBS está funcionando en una emulación que no es la suya que son 32 bits que también es un poco triste sacrificar tanto hardware para 32 bits emulado y que le cuesta mucho estoy seguro que cuando salga la versión de ARM64 la cuestión va a mejorar muchísimo y para mí esto sí que es útil porque temas de directos y demás también habría que ver qué tal funciona y eso lo puedo probar con por ejemplo haciendo una emisión en directo desde YouTube vía navegador que esa es otra cuestión a tener en cuenta sería muy interesante es decir quitarte OBS y hacer el streaming directamente desde el navegador y el navegador te pide permisos para la cámara conecta con la cámara y no hay este procesado intermedio que eso también sería bastante interesante y eso lo quiero probar así que bueno con esto doy por concluidas las pruebas de vídeo y demás gracias y Gracias por ver el video.